Hola amigos, bienvenidos al canal de Lutlin Uriana Que se pasaron, pero bueno Se pensaron de comida y me metan de sonris Que caro piruvito de raso Estoy sorprendida, tanta comida que me trajeron y eso fue bastante rato por cien Yo creo que me lo dejaron súper barato Bueno, por de noche Digamos que la chica botó ese barquero Después un portal se abrió y la chica se fue para un par Ay, qué bueno Ay, voy a ver la que me encontré Nadie me gusta mirar para el espejo como es mi amanecido Pero la cosa está como muy rara Ay, por qué estoy así Porque me amanece así Qué raro Qué raro Por qué Por qué Por qué No le pongo facilitancia Mejor me voy a bañar Ay, no me puedo, no me puedo Ah, sí, cierto que es en En las, en las, en las camas Ajá, que me pasa eso Ya me cuento Me voy para abajo, eh Hola, ¿tú quién eres? No, una leñerita Ok ¡No!